Parece excelente que el Banco de Venezuela se encuentra acá en el Estadio Monumental. Excelente la atención desde las promotoras que nos reciben y nos traen acá a la oficina, excelente. Es un beneficio para todas las personas que asisten a este Monumental para divertirse un rato, que se acerquen y van a ver resultados positivos que el banco les ofrece. ¡Gracias!